Marillán, el jefe. Marillán, el jefe. A sonar polito no bendito, se aproxima el encargo final. Nuestro jefe nos requiere para un trabajo más. Nuestro Dios dice que espabilemos, que tenemos que currar. Como un capullo, incuérdico y la pala, esta cuadrilla pertenece al que manda. Nos ha mandado que construyamos el mundo, tenemos currón. Te presento a mi cuadrilla, al revés, te presento a mi cuadrilla. Tenemos dos españoles, un tolero y otro con cuernos. Algo típico en España, ya que nos gusta el cachondeo. Tenemos más europeos, que el canchute que es un sieso. Tenemos al italiano, que tiene pasta hasta para comerlo. Un inglés y un alemán. Yo te digo la verdad, pelean por las cervezas, van a formar la guerra mundial. Multicultural en mi cuadrilla, como un colegio de venillas. Multicultural en mi cuadrilla, como un colegio de venillas. El norteamericano, siempre lleva su ecopeta. Y a mí me parece extraño, porque el gancho ya no va a la escuela. Argentino y brasileño, que tanto día meleando. A ver quién me joda el fútbol, pero ninguno gana un carajo. El chino es el no va más. Esa es la pura verdad, pero tiene tres hermanos. No sé cuál abra, vení a cantar. Llego que alegran las fiestas, el colombiano y el jamaigano. Y luego está el africano, que se saca a su teatro de multicultural. En mi cuadrilla, como un colegio de venillas. Multicultural en mi cuadrilla, como un colegio de venillas. ¡Adiós! Multicultural en mi cuadrilla, como un colegio de venillas. Y aquí están los niños lobos con su gran garamachero Pa' prometerte que aunque pase un año entero Vuelveremos por febrero Porque Dios momo conquistó mi hijo con todo corazón Para latir siempre al compás carnavalero Para latir siempre al compás carnavalero Y aquí están los niños Y aquí están los niños Hola, hola y hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Hoy le canto a la alegría Hoy le canto a la culpable A la cuna de mi vida Hoy le canto a mi madre A mi madre Andalucía Tú siempre tan maltratada Si corona mi princesa Tú mi principio y mi fin Una sal de nuestras vidas Tú flamenca y señorita Tú siempre muerta de risa Viva de noche y de día La ligera oliva La ligera oliva Con historia y con pobreza Donde nace y muere el sol ¿Quién es mi corazón? ¿Quién es mi corazón? ¿Quién es mi corazón? ¿Quién es mi corazón? ¡Oye, oye! Mi agua De mi acepto y tradiciones Dejemos de ser bufones Nuestra tierra es nuestra vida ¡Levántate, mi Andalucía! ¡Mi Andalucía! ¡Mi Andalucía! ¡En qué corazón! ¡Aplausos! ¡Mi andalucía! ¡La bola de divina! ¡Amigos! ¿Tú quieres unas zapatillas o no? ¡M provaös, Tessia! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! Porque vuelvo a mi niñez, como me enseñó mi padre. Hoy salgo de costalero y vuelvo a soñar despierto cada vez que voy al cielo. Tradiciones de mi tierra que a mi gente le dan fuerza para no rendirse jamás. Debajo del Señor, no importan los ideales, si eres creyente o no, porque el motivo lo guarda dentro tu corazón. Que sobre a mí, que compro una hermandad, que en solo luz de su vara, y con la caridad se esconde y sus manos lava. Me quedo con los cofrades, que al igual que el costalero, siempre trabaja en silencio y echa una mano a su compañero para ir al cielo. ¡Gracias! 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 Aplausos El novio de mi prima, no veas qué cabeza tiene El tío tiene una almendra como el libro por dos de petete Si ellos se van a la playa le pone sombrado o en tirola Si se tira de cabeza todo el mundo grita que viene la hora Qué bonito ha hecho el mundo, ojo, eh Si de Aladin fuese el genio de una lámpara no saldría Si se resfriadora y no lo sustituye unos cuantos días Cuando hace la cabalmata al del tirón siempre le contratan La peluquería todas las veces, artiolo, pelas, con cortacertes El mundo yo he construido con todos mis amigotes ¿Tú has hecho la cerveza sin alcohol? A mí no me mires que yo ese día estaba de vacaciones Yo tengo un colega que está lleno de granitos Su cara es el camino hasta la casa de Pulgarcito El tío tiene la espalda que es igualita a Sierra Nevada El pobre no tiene novia porque no caben todos en la cama Qué bonito ha hecho el mundo, ojo, eh El tío le ha hecho Facebook a un grano que tiene en la barriga La cuenta le han denunciado por terrorismo contra la vista A la once le echa un cable porque parece un libro de Braille Y le ha salido trabajo en ligereza llenando botes de mayonesa El mundo yo he construido con todos mis amigotes ¿Tú has hecho la zona azul? A mí no me mires que yo ese día estaba de vacaciones ¡Policía, policía! Bien, eso puede estar tranquilo Yaya, torso Estoy un pedo en medio gramo, amigo, hijo de puta Tomatelo, zapatilla ¡Vélvala, vé�la! quenca Oye, a ti te voy a dejar las zapatillas más caras, ¿eh? Es que se me va bien gastar. Hoy yo te vengo a presentar a nuestra gran creación. Aunque dicen que lo hizo Dios, muy bien lo construyó. El jefe a mí me lo encargó y me puse a currar. Y todo lo que tienes tú, te lo hizo este chaval. Ven que te lo vamos a enseñar. Esta historia es medio verdad. Llegó el momento, hagamos África. Ponle paisaje, muchos animales y algo de agua. Ponemos casas, tú mandas jefe. Tú no te rayes, ellos se hacen todos sus chaletes. Hay un montón de elefantes. No todos son animales. Los hay de cuatro patas y los hay de dos patas. San Minamina, San Calego, porque esto es África. Si el negro lo llevan, para los timbales. Lo sujeta tú, flipate, con el matraque. Cuando fuimos a Venecia, tuvimos un gran problema. Una piscina tenía fugaz. Se nos ha inundado todo. Y ya no se pasea en Vespa. Ahora se va el protagón. Y en Francia yo, para papa, pues coloqué la torre y ven, para papa, y los croissanes inventé, para papa, hasta Versalles levanté. Por eso yo, para papa, pero los franceses no entenderé, para papa, la cara enfado como quedao, como el que come un mejillón que está caducado. En China hay solo chinitos, cuando la fui a construir, yo hice un chin, no hay una china, pero el botón te reproducí. O se me quedó pillado, y ahora el chino por aquí, y ahora el chino por allí. ¿Dónde está ese maldito chino, patrón? Pasito le fondo de leche, gracias. Si veo un chino, japonés o coreja, no, no diferencio de donde soy, porque los tres tienen los ojos a sentir a dos, como si fueran seis. Y ahora el chino por aquí, y ahora el chino por aquí. Y ahora el chino por aquí, y ahora el chino por aquí, y ahora el chino por aquí, porque los tres tienen los ojos a sentir a dos, como si fueran seis. Pero un cachorro se bañó, el tío era negro y en el agua despintó, novia que trabaja por hacer el Reino Unido, fueron cuatro semanas de nube y de frío. Si tú sabes inglés, vay a entenderte, por supuesto que habló perfectamente, que los workers hayan rico, eran yucrón, no hables tan de frisa, no seas mamón, y ahora que hago yo no me entero una papa, y eso que en fibra estar he estado una semana, mira como salió el pobre Reino Unido, con un bienvenido, el pato partió. Por culpa del Brasil, Brasil, ¿qué quieres? Brasil, Brasil. España se divide en dos, España se divide en dos, los del sur que somos tontitos y los de arriba muy listosos, y por eso cuando llegue el veranito, de peña perro cerraíto. Australia es ese país bastante fácil de ubicar, en Oceanía él está, pero canguro saída. Yo siempre me he preguntado, pero nunca lo averiguado, ¿cómo caga un canguro si está dos días saltando? Y salta y salta y salta y salta otra vez el canguro, porque viene el rey, podemos joder el culo. Quisiera ser un día Donald Trump, para tener a Chattis junto a mí, para tener muchos billetes en la cartera, gobernar Norteamérica y del mundo ser el rey. ¡Oh, filo de puta, caray, ¿qué hizo? ¡Fúdate! ¿Tú no querías hacer un muro en la frontera con México? ¡Excuse me! ¡Listinto me! Lo estoy pensando mejor, ya no quiero ser Donald Trump. ¡Fúdate! 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 A los nueve. largo construimos nuestro barrio, llenitos de balcones con geranios y la historia pa' contar, como una iglesia donde nuestros padres juraron amor eterno, como una plazoleta que da vida a los niños al jugar, un barrio custodiado por murallas pa' que no entren los males, vecinos que borrachos de alegría nunca dejan de luchar, y la casita humilde de mi abuela siempre abierta pa' sus niños, una pareja joven aprendiendo lo que significa amar, tiene también un moreno al que mi gente en primavera le va a rezar, una esquinita cuando llega, cuando llega el bonito carnaval, este rincón no son tres calles, porque en mi vida es familia y amistad, en mi barrio señora y señores mi felicidad, mi cuadrilla terminó, otro carnaval, otro carnaval. ¡Gracias en la Area en España! ¡Gracias en la Breta! ¡Air Catalán! ¡Gracias en la Breta! ¡Bien! ¡Gracias!